Hoy quiero hablarte del por qué no recomiendo para nada, nunca jamás, que estén comprando peces por partes. ¿A qué me refiero? Que empiezas por el procesador, luego nos vamos por la tarjeta de video, luego la RAM, etcétera, etcétera, etcétera. No es conveniente para absolutamente nada que lleven a cabo ese tipo de compras de esa manera. Número 1. Nosotros los que tenemos piel de cartón tenemos muy mala suerte. Y aparte estamos en el tercer mundo. Teniendo en cuenta esos dos factores que el destino nos puso en nuestra contra, hay que tomar en cuenta varias situaciones. Los factores que hay que tener en cuenta es precisamente algo muy importante, las garantías. Y esto es algo que a lo mejor muchos de ustedes dicen, oye Pollo, suena un poco lógico. Sí, podrá sonar lógico, pero también nosotros hemos estado reforzando el mensaje de que conviene ahorrar de 2 a 4 años todo el costo total de tu PC. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos por partes, el tiempo de garantías va a correr de distinta manera. Recuerden que tenemos garantías en tienda y garantías con el fabricante. Hay distintas garantías que no son tan cortas. La mayoría de ellas son de un año. Hay garantías que son extraordinariamente largas. En los enfriamientos, en las fuentes de poder, que llegan a haber garantías de hasta 10 años. Entonces en ese caso no nos preocupamos. Pero no es el caso así del procesador, de la tarjeta madre, de la RAM, etcétera, etcétera, etcétera. Sí sabemos que decirte que estés invirtiendo $1,500, $1,000 de golpe, cuando tú estás apenas emocionado, es un poco difícil. Pero también siempre hemos estado diciendo que si tú tienes problemas para ahorrar determinada cantidad en determinado tiempo, mejor dale o hazle caso a esas prioridades. Nunca estés comprando cosas de PC ni de gaming si tienes problemas para comer, para pagar la renta, para pagar los servicios, para pagar la hipoteca, la colegiatoria, los niños, el coche, etcétera, etcétera. Ya no se los deberíamos de decir, somos adultos, pero de todas maneras la recomendación siempre ha estado ahí. Y también otro recordatorio, hay veces que se nos ocurren comprar cosas en el exterior. Por favor tengan en cuenta que si ustedes compran en tiendas chinas como Aliexpress, muy seguramente si tienen problemas, vaya a tener un problema grave con estar regresándolas, esperándolas y si eso a ver si te hacen valida la garantía. Pero también hay compras en Estados Unidos o de importación. Esas garantías por lo regular se anulan por completo cuando están fuera de su mercado local. Estados Unidos maneja sus propias garantías, México maneja sus propias garantías, así también con Perú, Chile, Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se puede intercambiar, o sea, no te van a hacer válidas las garantías para un lugar o para otro. Muchos de los productos que están saliendo o que salen, salen con un número de serie determinado para cada región, así que ten cuidado con ello. Puedes perder toda tu inversión si algo sale mal. Y recordemos que siempre puede salir algo mal. Y entre más partes se vean involucradas en la ecuación, más cosas pueden salir mal. O mal ir sal, como diríamos algunos de nosotros. Pero como ustedes pueden ver, es otra vez ver Excel con el pollo. Miren, es que imaginémonos el calendario de 12 meses. Imaginar de que hubo una oferta en enero, digamos lo que serían raros, son raras, pero procuremos seguir la idea, ¿no? En enero compramos el procesador, lo damos como visto, listo, ya lo tenemos. Justamente seguimos trabajando, seguimos ahorrando un poquito, y de repente ya nos alcanza para la RAM. Ah, pues le das, ya lo compraste, ¿no? Después así nos vamos en marzo para la tarjeta madre, luego la tarjeta de video, porque hubo una buena rebaja, SSD y gabinete, fuente de poder, enfriamiento. Si todo sale muy bien, si todo sale muy bien en la ecuación, pues nos estamos esperando siete meses para terminar, pues de comprar absolutamente todo. ¿Es malo? Realmente no es malo, pero el primer artículo que tú estuviste comprando, pues ya perdió tiempo de garantía. Y ustedes, algunos de ustedes que me siguen ya desde hace tiempo, sí les habrá pasado de que, oye, pasaron unos tres meses, a lo mejor se me acabó la garantía de la tienda, ¿no? No hay ningún problema. Pero pasaron unos tres meses y ¡chin! Pues se me jodió la RAM, ¿no? Se me jodió la RAM y hay que mandarla y luego esperar a que te regrese. En ese proceso puedes llevarte mes y medio, ¿sale? Cosa que estamos añadiendole más tiempo de esto. Y hay que seguirlo probando. A lo que voy es que jamás vas a saber si algo te va a fallar. Y eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta aquí. La previsión y planeación. Tristemente hay estadísticas que nos indican que puede pasar en cualquier momento. Y hay que tomar en cuenta que mucha racita, pues tristemente no se da, no está como que... Hay veces que viven debajo de una piedra y se les olvida que hay un calendario de lanzamientos. Ustedes recuerden que nosotros somos de los pocos que les hemos hablado. Oye, a lo mejor en esta fecha podemos estar ya hablando de la siguiente generación. En esta fecha podemos estar hablando de un refresh de generación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aquí en el canal tenemos bien dominados esos calendarios y se los hemos compartido a todos y cada uno de ustedes. Y otro problema de estar comprando las cosas así que pudiera haber pasado, más bien pasó con la serie 30 y la serie 40 de NVIDIA, que mucha gente decía, ay, ya salió esta tarjeta de video y yo la acabo de comprar. Hermano, es que también tenemos un calendario, hay un tiempo de vida para estar comprando las cosas y hay gente que genuinamente se emociona al inicio de que se menciona una nueva arquitectura, una nueva generación, empiezan a ahorrar apenas ahí y terminan comprando para cuando la generación está por terminar, que no es malo. Es que compraron un producto de serie 30, es un producto bueno, pero palidece mucho en rendimiento comparado con la serie 40. Entonces imagínate, lo compras en julio y de repente, no sé, en septiembre ya salió la nueva generación. Ese tipo de planeación, ese tipo de sorpresas es las que a mí no me gusta que ustedes estén teniendo. Y no nada más puede ser en la tarjeta de video, puede ser en el procesador, puede ser en la tarjeta madre y demás. Pero nosotros les pido de favor que vean los calendarios cada cuando comprar. Y sé que hay gente que tristemente no termina su proyecto en siete meses. Hay gente que se toma pues muchísimo más tiempo para estar completando todo su proyectito. Y hay veces que empiezan a ahorrar y quieren ir comprando las cosas y se tardan hasta el año. Entonces la primera pieza que compraron, tristemente, pues ya está perdiendo la garantía. Y si sale mal, pues cómo vas a decirle al fabricante, oye güey, es que ¿sabes qué? Si la compré en enero del año pasado, sé que estamos en febrero, marzo, pero pues yo nunca la pude probar. ¿Es problema de la marca? No es problema de la marca, es problema de uno mismo. Pero por eso mismo siempre tenemos que estar planeando. Entonces aquí la recomendación más grande que yo les puedo hacer es, muchachos, tengan paciencia. No se va a ir, esto va a seguir mejorando aún más. Vamos a hacer otra vez el ejercicio que siempre hacemos, pero hay mucha gente nueva. ¿Cuál es ese ejercicio que siempre hacemos? Bueno, número uno, pensar adecuadamente lo que yo quiero obtener. Acabamos de sacar hace unos días un video de mil dólares, veinte mil pesos mexicanos, que te está dando todo lo mejor de lo mejor en cuanto a desempeño. Entonces vamos a tomar la cifra de mil dólares y cada cuándo sale una nueva generación, cada dos años. Hablando de tarjetas de video, que es lo que más nos debe de importar. No nos debe de importar tanto el procesador ni nada más. La tarjeta de video es la que nos da la experiencia del gaming. Entonces cada dos años están saliendo nuevas generaciones. Y nosotros siempre les decimos compren al inicio de cada generación para que durante todo el trayecto de toda la generación estén disfrutando todas las tecnologías, su inversión y demás. Y no se frustren que cuando sale la nueva, salió con cosas mejores y ustedes dicen, ay, pero es que lo acabo de comprar hace una semana. Bueno, ok. Son mil dólares de base, porque también te mereces una experiencia adecuada. O te vamos a recomendar algo que no te vaya a dar una experiencia satisfactoria desde el punto de vista de un gama ultra. Entonces son 24 meses. Entre 24 meses te llevas que cada mes debes ahorrar 41 dólares. Por quincenas son 20.5. No está tan mal. Pero si recuerdas, al inicio dije de 2 a 4 años. Esto es en dado caso de que haya, pues sí, gente que realmente tenga una situación un poquito apretada. No te hurja tanto estar jugando, porque al final de cuentas es un entretenimiento. Pero yo creo que sí todos podemos ahorrar 20 dólares. Bueno, tendríamos que dividir 41 entre 2. 20.21 dólares al mes. Y en 4 años tienes un equipo de mil dólares que, obviamente, conforme pase el tiempo, va a ser mucho mejor idea. Y aquí nos vamos a poner la playera que siempre la hemos profesado y muchos de ustedes nos han hecho caso. Nuestras recomendaciones siempre duran muchísimo tiempo. Al menos mis recomendaciones, si tú las compras en el momento en el que yo te estoy comentando, con las advertencias que yo te digo, al menos garantizamos que tengas 4 años de entretenimiento en tu equipo. Con unos muy buenos gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Si a lo mejor te suena como muchísimo tiempo, pero hermano, el cubicho empezó en 2019. Así que imagínate, güey. El tiempo se pasa volando. Pero pues aunque tú seas un usuario que tiene problemas para estar adquiriendo las cosas, siempre hay una solución. Obviamente, nunca, nunca descuidando lo que más importa, que es la vida de allá afuera. Pero todos, todos podemos tener acceso a esto. Simplemente hay que llevarlo con una buena planeación y paciencia. Y también puedes agregar dentro de eso, los que te gusta, a lo mejor, 6 juegos que vayan a salir por año. Agrega el costo de los 6 juegos que hay por año. Agrega el costo de un monitor que te guste. Agrega el costo del teclado, del ratón. Y todo se puede hacer con una diligente y perseverante dedicación y paciencia.